Venecia, la ciudad de los canales y el romance, recibió a la realeza de Hollywood, Brad Pitt y a su novia, Inés de Ramón, en el prestigioso Festival de Cine de Venecia. Este evento anual no solo celebra lo mejor del cine internacional, sino que también es un escaparate de moda y glamour, atrayendo a las estrellas más brillantes de la industria. La llegada de la pareja causó sensación en el Lido, la pintoresca isla que alberga esta icónica celebración cinematográfica. Los espectadores y los medios de comunicación se agolparon para capturar cada momento de su entrada, creando una atmósfera de anticipación y emoción. Brad, un veterano del festival, parecía cómodo. Su mega sonrisa irradiaba carisma mientras se abría paso entre la multitud de fotógrafos y fanáticos. Su experiencia en eventos de este calibre se hacía evidente, manejando la atención con una gracia y facilidad que solo un actor de su calibre puede mostrar. Inés, una exitosa diseñadora de joyas, exudaba un aura de tranquila confianza. Su presencia era un testimonio del creciente vínculo de la pareja. Su elección de atuendo, elegante y sofisticado, reflejaba su buen gusto y su habilidad para destacar sin esfuerzo en un mar de celebridades. Su aparición juntos en un evento de tan alto perfil solidificó su estatus como pareja, captando la atención de los medios globales y de los fanáticos ansiosos por echar un vistazo a su floreciente romance. La química entre ellos era palpable y su presencia conjunta en la alfombra roja no hizo más que avivar las especulaciones sobre su relación. El Festival de Cine de Venecia, con su legado de glamour y prestigio cinematográfico, proporcionó el escenario perfecto para que esta poderosa pareja dejara su huella. La historia del festival está llena de momentos icónicos, y la aparición de Brad e Inés seguramente se sumará a esa rica tradición. Al desembarcar de su taxi acuático, el estilo natural de la pareja y su innegable química quedaron en plena vista. La llegada en barco, un toque clásico de Venecia, añadió un aire de romanticismo y elegancia a su entrada, capturando la esencia de la ciudad y del evento. Brad, una visión de elegancia informal, lucía un conjunto relajado pero elegante, mientras que Inés cautivó a los espectadores con su belleza natural y su elegancia discreta. Su elección de atuendos no solo complementaba su estilo personal, sino que también mostraba una coordinación que hablaba de su conexión y entendimiento mutuo. Sus looks coordinados insinuaban un sentido compartido del estilo y una conexión profunda que trascendía el brillo y el glamour de la ocasión. La atención al detalle en su vestimenta reflejaba una armonía que iba más allá de la moda, sugiriendo una relación basada en el respeto y la admiración mutua. El Festival de Cine de Venecia, con su rica historia y su reputación de atraer a los nombres más importantes de la industria, fue el escenario ideal para que Brad e Inés dieran a conocer su presencia. La historia del festival está llena de momentos icónicos y la aparición de Brad e Inés seguramente se sumará a esa rica tradición. Su aparición agregó una capa adicional de emoción a la atmósfera ya electrizante, llamando la atención y provocando conversaciones sobre su relación y la tan esperada nueva película de Brad. La presencia de la pareja no solo elevó el perfil del evento, sino que también dejó una impresión duradera en todos los asistentes, asegurando que su paso por el Festival de Cine de Venecia será recordado por mucho tiempo. Brad Pitt, conocido por su estilo natural, optó por un look relajado pero refinado para su escapada veneciana. Este estilo no solo refleja su personalidad relajada, sino también su capacidad para mezclar lo casual con lo chic, de una manera que parece sin esfuerzo. Brad Pitt combinó una clásica camiseta blanca con pantalones cómodos y holgados, encarnando una sensación de tranquilidad relajada que se ha convertido en sinónimo de su personalidad fuera de servicio. La elección de estos elementos básicos demuestra que, a veces, menos es más y que la simplicidad puede ser la clave para un estilo impecable. Un toque de barba de varios días y sus características gafas de sol de aviador agregaron un aire de atractivo rudo, realzando aún más su innegable encanto. Estas gafas no solo protegen sus ojos del sol veneciano, sino que también añaden un elemento de misterio y sofisticación a su look general. Inés, un ícono de estilo por derecho propio, complementó la elegancia informal de Brad con un conjunto elegante y discreto. Su habilidad para elegir atuendos que son a la vez modernos y atemporales la ha convertido en una figura destacada en el mundo de la moda. Se puso un vestido de verano fluido y estampado que acentuaba su belleza natural. Sus colores vibrantes reflejaban la vitalidad de la Riviera Italiana. Este vestido no solo era una elección de moda, sino también una declaración de su espíritu libre y su amor por la vida. Sus accesorios mínimos y su maquillaje natural permitieron que su radiante sonrisa ocupara un lugar central, irradiando una calidez y una accesibilidad que cautivó a los espectadores. Esta elección de estilo demuestra que a veces, la mejor manera de destacar es dejar que la personalidad brille a través de la moda. Sus estilos coordinados pero distintos decían mucho sobre sus personalidades individuales y su sentido compartido de comodidad y tranquilidad en la presencia del otro. Esta armonía en su vestimenta refleja una conexión más profunda, una que va más allá de la moda y se adentra en el terreno de la compatibilidad emocional. La vestimenta relajada de Brad reflejaba su deseo de disfrutar del festival sin las limitaciones de la formalidad, mientras que la elegancia natural de Inés mostraba su sentido innato del estilo y su capacidad para llamar la atención sin esfuerzo. Juntos, demostraron que la moda puede ser una extensión de la personalidad y una forma de expresión individual. Juntos, pintaron una imagen del romance moderno, seguros, elegantes e innegablemente enamorados. Su química era palpable y su estilo coordinado solo servía para subrayar la conexión profunda que comparten. Su elegancia informal marcó la pauta para su aventura veneciana. Una llena de miradas robadas, risas compartidas y la magia innegable de la ciudad más romántica del mundo. En cada esquina, su presencia irradiaba una mezcla de sofisticación y sencillez, haciendo que todos los ojos se posaran en ellos mientras exploraban la belleza de Venecia. Mientras navegaban entre las multitudes bulliciosas y las luces intermitentes, el lenguaje corporal de Brad e Inés decía mucho sobre su profunda conexión. Cada paso quedaban juntos, cada mirada que compartían era una prueba de la complicidad que existía entre ellos. En medio del caos y la atención constante de los medios, lograban encontrar momentos de paz y entendimiento mutuo. Miradas robadas, sonrisas compartidas y una cómoda tranquilidad en la presencia del otro revelaron una intimidad palpable que trascendía las palabras. No necesitaban hablar para comunicarse, sus ojos y gestos lo decían todo. En cada evento, su conexión se hacía más evidente, mostrando al mundo una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Brad, siempre un caballero, podía ser visto guiando protectoramente a Inés entre la multitud, con su mano descansando suavemente sobre su espalda. Este simple gesto hablaba de su deseo de protegerla y cuidarla, asegurándose de que se sintiera segura y cómoda en todo momento. Su presencia a su lado era constante, un pilar de apoyo en medio de la vorágine de la fama. Inés, a su vez, irradiaba felicidad. Sus ojos brillaban con afecto mientras miraba a Brad. Su sonrisa, siempre presente cuando él estaba cerca, era un reflejo de la alegría que sentía en su compañía. Cada mirada que le dirigía estaba cargada de amor y admiración, mostrando al mundo la profundidad de sus sentimientos. Sus interacciones fueron un testimonio del poder de la comunicación no verbal, transmitiendo una profundidad de sentimiento que las palabras solo podían esperar expresar. En cada gesto, en cada toque, se podía ver una historia de amor que se desarrollaba sin necesidad de palabras. Su lenguaje corporal era una danza de afecto y comprensión, una coreografía que solo ellos conocían. Sus gestos de apoyo se extendieron más allá de sus interacciones personales. En cada evento, se apoyaban mutuamente, mostrando al mundo que eran un equipo unido. No solo eran pareja, sino también compañeros de vida, dispuestos a enfrentar juntos cualquier desafío que se les presentara. Brad, claramente orgulloso de los logros de su novia, fue visto admirando los diseños de joyas de Inés en una boutique local. Su genuino interés y admiración eran evidentes en su mirada atenta. No solo admiraba su belleza, sino también su talento y dedicación. Cada pieza de joyería que observaba era un reflejo del esfuerzo y la pasión de Inés, y Brad no podía evitar sentirse orgulloso de ella. Inés, igualmente partidaria de la carrera de Brad, estuvo presente a su lado durante todo el festival. Su apoyo inquebrantable era un testimonio de su fuerte vínculo. No importaba cuán ocupado estuviera su horario, siempre encontraba tiempo para estar con él, mostrando que su amor y apoyo eran incondicionales. Sus muestras públicas de afecto, aunque sutiles y de buen gusto, decían mucho sobre sus crecientes sentimientos el uno por el otro. Cada toque, cada caricia, era una declaración de amor que no necesitaba palabras. En un mundo donde todo se observa y se juzga, su amor se mantenía puro y genuino, un faro de esperanza para aquellos que creen en el verdadero amor. Navegaron por el centro de atención con gracia y soltura. Su historia de amor se desarrolló con el telón de fondo de una de las ciudades más románticas del mundo. París, con su encanto y belleza, fue el escenario perfecto para su romance. Cada calle, cada rincón de la ciudad parecía estar hecho para ellos, proporcionando el ambiente ideal para que su amor floreciera. Cada interacción suya era un testimonio del poder perdurable del amor y la conexión. En un mundo lleno de distracciones y superficialidades, Brad e Inés encontraron en el otro un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos y compartir su amor sin reservas. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero no solo existe, sino que también puede prosperar en medio del caos y la atención constante.